Vamos rápidamente a las calles de la ciudad, Andrés. Móvil en vivo, consejentonía, sí. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina, ubicados aquí en la intersección de las avenidas Olmos y Boulevard Guzmán, en el centro de la ciudad, donde se ha producido a las 5.45 de esta mañana un accidente de tránsito que tuvo como involucrados a dos vehículos, uno al lado del que estamos parados, un Citroën C4, y el otro que está ubicado en la intersección sobre Boulevard Guzmán, que enseguida vamos a mostrar que es un Peugeot 208. A esa hora se encontraron en esta intersección y tuvieron un fuerte golpe. Estuvimos recién dialogando con uno de los conductores que están en buen estado de salud, solamente el cimbronazo por el golpe, no hubo heridos. Vamos a ver si podemos... Hola, buen día. María, ¿nos podés contar qué pasó? No, no, no quieren hablar, ya nos habían dicho, pero bueno, lo hemos intentado nuevamente. Están bien, están esperando, ya han avisado a sus respectivos contactos para que vengan aquí. No hay intervención policial porque como no hay heridos y el tránsito es fluido y normal. Igualmente, aquí han quedado restos, ¿no? De los vehículos, como vemos, aquí hay una puntera del paragolpe, del Citroën, aquí hay un pedazo de guardabarros en el medio de la calle, pero no está cortado el tránsito y no ha intervenido la policía. Lo que sí, a quienes vengan transitando por Avenida Olmos, bajando desde el puente 24 de septiembre, que lo hagan con precaución porque el vehículo ha quedado sobre la vereda. Vamos a ver el otro vehículo que ha quedado de este otro lado, aquí, sobre la zona de Boulevard Guzmán. Un fuerte encontronazo. Ambos vehículos tienen daños importantes y no pueden seguir circulando. Están aquí con daños en su parte delantera, ambos, uno de cada costado, por el encontronazo que sufrieron. Y los conductores están dentro de los vehículos. Vamos a acercarnos. ¿Nos querés contar qué pasó? Ahí vamos a dialogar con uno de los conductores que está dentro del vehículo. Es un accidente de tránsito que se ha producido aquí, en Boulevard Guzmán y Avenida Olmos. ¿Cómo te sentís? ¿Te golpeaste? ¿Estás bien? Ahí te llamo junto. Ahí está hablando con un contacto, uno de los conductores. Buen día. ¿Qué pasó? No, venía esta mañana a las seis menos cuarto, venía, me iba a trabajar. Venía por Olmos y, bueno, venía el vehículo ese y pasó en rojo. Venía de allá, pasó en rojo y me agarró allá en la puerta del acompañante. Yo venía con mi hijo y otro compañero de trabajo y, bueno, pero eso, gracias a Dios, no hay nada grave. Bien, ¿vos ibas a trabajar? Sí, me iba a trabajar yo, sí. ¿Y él pasó en rojo? Claro, los tuchetes venían en rojo y yo pasé en verde y me agarró junto ahí. Me agarró junto en la parte del acompañante. Bien, pero están bien ustedes. Bien, bien, gracias a Dios. Recién mi hijo lo llevaron al hospital de urgencia, o sea, porque le da un poco el cuello y... Y el golpe, o sea, no es el mismo cimbrón, no es grave y, o sea, y el compañero de laburo, el mismo toque que fue ahí que me agarró, entonces... También fue el mismo, no fue, gracias a Dios, no fue nada grave, no hubo que lamentar nada grave, así que... Y tengo que esperar que venga la grúa, ¿no, Amar? Bueno, que todo se mejore, muchas gracias. Ah, por favor. Uno de los automovilistas, no hay heridos de gravedad, solamente el cimbronazo y observar que no haya ningún daño en el hijo de este automovilista. Los vehículos están aquí, pero no hay corte de tránsito, es normal el fluido del tránsito en esta intersección tan importante del centro de la ciudad. Reiteramos, Boulevard Guzmán y Avenida Olmos. Volvemos.